El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Saludo, Motero. Con la producción general de Álvaro Angarita. Julián, en el sonido y cámaras. Yadir Moreno, en el switcher y máster central. José Velázquez Pereira, con la producción periodística de la dirección general. Les deseamos feliz noche y saludo, Motero. Arranquemos con los titulares de las principales informaciones que vamos a presentarles hoy a ustedes. Marina Alba, una motociclista que murió luego de que un conductor de una empresa de funeros, de servicios funerarios, funerarias, se comiera el pare, omitiera el pare. En la carrera 25, este carro, en la carrera 25, venía la Rosita bajando, venía la señora de 56 años, el Abigüis. Y el carro la botó contra una jardinera y la mató. Las desgarradoras escenas de dolor y llanto, las voy a pasar, ustedes me van a perdonar. Pero yo quiero que ustedes escuchen, Dios mío, es que me da dolor porque yo fui testigo de eso, cómo le ponen a sufrir a las familias. Ustedes van a llorar esta noche, pero yo no es para que lloren, sino es para que por favor le digan a sus familiares que manejemos con precaución, que no violemos las normas de tránsito, que no se coman los pares, especialmente los de los carros y algunos motociclistas que también se están comiendo los pares y están cometiendo brutalidades y causan un terrible dolor a muchas familias, como el que yo tuve que... Yo lloré hoy grabando las imágenes, me cuesta, pero tenía que presentarles a usted la información. 960 millones de pesos al mes, le cuesta a Bucaramanga el retraso cada mes, le cuesta a Bucaramanga las obras de retraso del tercer carril, dijo el alcalde de Bucaramanga y mi amigo el presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Increíble, pero qué chanchullos los que hicieron los de la administración anterior en la gobernación de Santander y en la alcaldía de Bucaramanga, habla el ingeniero Rodolfo. También le vamos a mostrar cómo el gobernador Didier Tavera se encuentra bastante preocupado, porque Richard Aguilar y su gobierno hicieron una cantidad de maniobras truculentas para que los que construyen la vía de Uitama-Charalá no pagaran el valor de los predios, sino que los pagara la gobernación de Santander, razón por la cual no se sabe de dónde van a sacar la plata el departamento y lo dejaron endeudado en más de 300 mil millones de pesos. También le mostraremos cómo en Barranca Bermeja un patrullero de la policía se convierte en ejemplo, pero increíble, lleva más de 10 años en la policía y la policía le da contentillos, tú los contentillos y no lo asciende. Y este señor ya tiene más de 30 años, ya casi tiene nietos. Y qué vergüenza, por eso es que uno dice, bueno, ¿por qué los policías se tuercen? ¿Por qué los policías cometen delitos? ¿Por qué los policías reciben sodornos o piden mordidas? Porque este es un claro ejemplo de que un buen policía honesto sí puede trabajar sin necesidad de pedir chanchullos, pero de todas maneras, mire, que lleva más de 10 años en la institución y todavía se está ganando el mismo sueldito que empezó a ganar hace 10 años y con el que se gasta igual o le pagan igualito al que pagan un patrullero que acaba de salir de la escuela de la policía. Les vamos a mostrar cómo a la cárcel pueden meter a Lucho Borges dentro de 5 años y a los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social por la cantidad de cosas truculentas. Compraron, dice que 56 sillas de ruedas y no entregaron sino 10 y las sillas de un millón las cotizaron a 3 millones, no aparecen las otras sillas. Lo mismo compraron una cantidad de bastones, dice que para los discapacitados. Y pasó lo mismo, entregaron sólo como 20 bastones y se robaron 200, no aparecen 200. Y con sobrecostos, también colchonetas, dice que para los enfermos que están postrados en las cámaras, colchonetas antiescaras, que valían no sé cuánta plata y los cotizaron hasta 100 veces más de lo que valía. Por eso pueden meter a la cárcel a todos los chanchulleros. También le mostraremos cómo el Tribunal Administrativo de Santander tumbó el acuerdo que le daba facultades al alcalde por seis meses, al alcalde de Bucaramanga. El alcalde lo demandó, el tribunal dice que el alcalde no necesita facultades para contratar y por eso así fue que precisamente se dio este tema. Aquí habla también el abogado, el doctor Parada, de la alcaldía, que ha presentado todas las denuncias en la fiscalía. Seguimos. ¿Cómo transitan por el carril prohibido algunos carros piratas jubilados y algunos carros que están llegando de otros lados y gente que se las da de matona? En la carrera 15 violan el carril prohibido como este carro pirata que ahora más le agradezco que me reduzca la foto más para que se vea solo la placa del carro, pero más adelante lo puede hacer de ahí, tranquilo, todavía no. Pero esto es lo que hace. Y mire la otra imagen. ¿Cómo hacen kilos prohibidos? Vea, los carros piratas. Mientras estaba grabando los que iban arriba, vea el que va atrás. Miren que viene atrás, ese gris que pasó detrás del bus, haciendo giro prohibido. Le mostraremos también cómo un mototaxista, este que ustedes venden, esta moto, es vicioso. Se traba para prestar servicio de mototaxi en la carrera 15 con calle 41 y está tirándole bolsas de basura, está generándole problemas a los otros trabajadores que están transportando gente y este sujeto está actuando como un delincuente. Le mostraremos también el cuidado que debe tener usted en esta Semana Santa por la cantidad de planes turísticos que están ofreciendo disque de viajes, gente que se hace en las entradas de los centros comerciales y están robando, están estafando a la gente. No entrega información a la gente que supuestamente le está haciendo encuestas en los lados de los centros comerciales porque los tumban, los hacen Echeverry. Le mostraremos también el plan de desarrollo de Bucaramanga, dicen los líderes comunales que necesitan más inversión social para evitar el daño social que le hace la delincuencia, la drogadicción y las pandillas, en vez de prestarle más atención como hicieron los anteriores gobiernos a las obras de cemento. Comenzamos de una vez. Marina Alba, una motociclista de 56 años, murió cuando un conductor irresponsable de una funeraria, de la funeraria San Pedro, omitió el pare en la avenida Quebrada Seca con carrera 25. En este momento se reporta esta femenina muerta que conducía esa motocicleta a Bilbis. Los agentes de tránsito están haciendo el respectivo croquis. Según cuentan los testigos, la señora bajaba en su motocicleta Bilbis y esta camioneta que ustedes ven allí, omitió el pare, este coche fúnebre, omitió el pare, la mandó contra el andén y la señora, al parecer, murió en el mismo lugar de los hechos casi de manera instantánea. Avenida La Rosita con carrera 25. El señor de espaldas está hablando con el agente de tránsito, es el papá de la víctima que resultó muerta en este accidente de tránsito. Avenida La Rosita, carrera 25. Señor agente de tránsito, Javier Rueda, ¿qué fue lo que ocurrió aquí en la avenida La Rosita, carrera 25? Señor periodista, muy buenas tardes. La verdad, a nosotros nos reportan el accidente inicialmente como daños, como lesiones. En el transcurso de la avenida aquí, al lugar de los hechos, reportan que ya la persona como tal ha fallecido. Nos encontramos, según versiones, la señora venía transitando por La Rosita, sentido oriente-occidente. Y el vehículo tipo coche fúnebre venía transitando por la carrera 25, sentido sur-norte. Y es ahí cuando se origina el percance en el cual nos encontramos aquí en el lugar de los hechos. ¿Tiene nombre de la auxisa? No, señor, no. Bueno, aquí, según la hipótesis, lo que se ve, lo que lleva la vía es la señora que va bajando por La Rosita, ¿no? Sí, señor. Y el coche fúnebre debe haber hecho el pare. Correcto, lo que pasa es que es una vía de dos carriles amplia, sí, de dos calzadas, cuatro carriles. Entonces, él le pasa su señal de pare, pero desafortunadamente la señora viene bajando y colisiona con el carro fúnebre. ¿Aproximadamente a qué hora le reportaron a usted la novedad de este accidente? Póngale 45 minutos. Y son las dos, la señora no alcanza a recibir la atención de ambulancia de manera oportuna. No, ella fallece en el lugar de los hechos. Gracias, señor Javier Rueda. Mucho gusto. Bueno, aquí vemos cómo esta es la avenida La Rosita, al lado de Stai 923, donde está el Chiqui Ferrer. Este yo decía que era el papá, discúlpeme. Ese es el esposo de la señora Marina a la que mató el conductor de ese bus. Es el hombre de Marina Alba, de 56 años, esposa del señor que está en este momento comunicándole a sus familiares la partida. Está llorando la partida de quien fuera su esposo, su esposa, su compañera. Increíble. Pero me van a ver ustedes ahora las increíbles escenas de dolor. Son desgarradoras. Yo les agradezco que le expliquen a los niños qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué pasa esto? Porque hay muchos irresponsables. Papás que llevan un niño, una niña en la moto y violan todas las normas de tránsito. Entonces, ¿qué pasa? Pues están enseñándole a ese hijo a que se mate mañana y que no respete y que pueda matar a alguien. Como ese tipo de esa buceta de la funeraria San Pedro que se comió el padre y mató a la señora. Estas escenas, yo lloré grabándolas. Ustedes yo creo que van a hacer lo mismo, pero la idea no es que lloren. Es para que nos creamos conciencia, nos sensibilicemos de que nosotros si cometemos una irresponsabilidad creyendo que nunca nos va a pasar y creyendo que nunca le vamos a hacer daño a alguien. Algún día tiene que pasar como le pasó a este tipo, que quién sabe cuántos pares, cuántos semáforos se habían comido. Fuertes escenas de dolor. Cuando el padre de la señora fallecida le comunica a sus familiares, a sus hijos, lo que ocurrió. Llega otra familiar en estas increíbles escenas de dolor con la irresponsabilidad de un conductor de un vehículo que omitió la señal de pare, el conductor de carro fúnebre. Que no mide las consecuencias, como muchos conductores de motos y carros, que no mide las consecuencias de sus actos irresponsables. Sin semanas que no mide las consecuencias de tiempo. ¡Bien! ¡Bien! Son increíbles las imágenes de dolor. 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 Cada mes de retraso le cuesta por concepto de interventoría y otros ítems cerca de 960 millones de pesos a la ciudadanía. Cada mes que se retrasa esta obra son 960 millones de pesos que están pagando los bumangueses. Que hoy se pusieron al descubierto algunas de las irregularidades que ha tenido la contratación pública. Y fue muy placentero ver al subcontralor para que actúe en consecuencia y no solamente nos quedemos con las solicitudes a los entes de control. El alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández cuestionó pagos que autorizó el anterior gobernador por concepto de adquisición del predio. Que la tumbada del puente de Conucos contractualmente estaba pactada en 50 millones de pesos. Y el señor gobernador saliente les autorizó que les pagaran 1.050, 21 veces más. ¿Quién le cabe en la cabeza hacer todo ese juego perverso en contravía de los intereses del colectivo para favorecer a un contratista? La veeduría también llamó la atención sobre la falta de inversión en el incremento de la vía a Los Santos. Se trata de la concesión de la vía La Mesa de Los Santos, una concesión que hoy en día está recibiendo un flujo vehicular que no estaba previsto en ningún cálculo. Es una concesión que está recibiendo unos recursos cuantiosos por cuenta de ese flujo vehicular y realmente no se ven proyectos que tiendan a mejorar esa vía. Otra obra cuestionada es el puente del intercambiador del bosque. El presupuesto de TCC Los Molinos es un presupuesto que con base en el diseño que hizo el área metropolitana, el INVIAS lo considera alto. Porque en mi criterio también y en criterio del INVIAS hay unas exageraciones que por ejemplo como para salvar una ceiba, la ceiba esa que está en el parque, es necesario casi comprar una manzana. Eso hace que el proyecto se incremente en aproximadamente 12 mil millones de pesos. Para el intercambiador de Los Búcaros, el alcalde señaló que hay que esperar respuesta del juez para poder avanzar. Increíble, ¿no? ¡Qué chanchullos! Lo que dijo el alcalde, 21 veces más el puente estaba presupuestado que lo iban a tumbar en 50 millones de pesos. Se hacen los pendejos, se hacen los pendejos los contratistas, siguen pidiendo plata, siguen pidiendo plata. Y el gobernador Richard, el que se peina así, hablaba así todo raro. Pero y me arregló el chipolo, a ver si estoy bien. Pues los santandereanos pagamos la tumbada del puente de Conuco de la 33. Pues yo lo tenía por 50, pero que usted sabe que es que toca arreglar a la gente y toca salir luqueado de la gobernación. Entonces, ahí espere que me despeiné el chipolo. Así igualitico como había hablado el gobernador de Santander de antes. Entonces, ¿y qué chanchullos? Lo que denunció el alcalde, 960 millones de pesos al mes. Ese puente lo iban a haber terminado, haberlo tumbado por lo menos, por muy caro, muy caro, en, póngale, 20 días. ¿Y cuánto llevan tumbando el puente? Y no lo han tumbado. O sea, 50 millones de pesos y van 21 veces más, según lo que dijo el alcalde Rodolfo. Es que el alcalde es constructor, ingeniero, sabe de obras, sabe de cantidades de obras y sabe costos. Entonces, a él no le van a meter la mano al bolsillo. Y qué bien por el presidente de la Cámara de Comercio y por Felipe Jaime Lasprilla. Todos esos chanchullos. Y lo que adjudicaron en la concesión, el cobro del peaje a la Mesa de los Santos, increíble. Todo, cualquier cantidad de carro y muchísimo dinero recogen ahí. ¿Y qué pasa? Ah, no, la carretera a los Santos es una porquería, llena de huecos. Pero terrible cantidad de huecos que hay en la carretera a la Mesa de los Santos. Es una desfachatez, una grosería total. Por Dios. Entonces, bien porque le pongan el dedo en la llaga, pero bien. Y que la Fiscalía, la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, haga una investigación, determine culpables. Porque es que aquí estamos arrechos con la justicia, porque los jueces y la Fiscalía son torcidos. Son cuotas políticas, muchos de ellos. Cuotas políticas de serpa, cuotas políticas de tales y tales y tales y tales. Y entonces no avanzan nunca las investigaciones y nunca meten a la cárcel a ningún corrupto. Ah, pero vaya robo de si usted un cable de parabólica o alguna virera como lo meten a la cárcel de una vez. Increíble, ¿no? Bueno, solo motos la 21 es donde usted debe ir a comprar los repuestos de las motos. Porque mire, usted va a cotice en otra parte, en el concesionario. Va a cotice en Suzuki, cotice en Honda, en Autenco, en AKT, Yamaha. En cualquier parte cotice los repuestos que usted quiere comprarle a la moto. El rin, la llanta, las guayas del clutch, los telescópicos, los frenos, todo lo que usted quiera. Cotícelos. En otra parte vaya, cotice en los solo motos la 21 y en C-Motos, que es más barato todo. Porque también en C-Motos las cosas son más baratas. Los repuestos para las motos, los accesorios para la motocicleta, los accesorios para usted. Todo lo que consigue es más barato en solo motos la 21, carrera 21, calle 41 y en C-Motos. Seguimos en impacto. Este fin de semana ustedes, perdón, ayer, ¿cuándo fue quincena? Antes de ayer, ¿no? El martes. Ayer la gente tenía platica. Y de pronto algunas personas siguieron, no pudieron comprar anoche lo que el gordo Manosalva estaba promoviendo aquí, el celular. Pues aproveche la promoción y ya le voy a decir cómo es que si usted llama a las 15 primeras llamadas, a ese número que le vamos a poner mientras sale el promocional del gordo Manosalva, del celular, les van a dar los, les van a mantener la promoción de tres productos por la misma plata y le regalan el domicilio. Pero si usted llama ya, ahí le van a contestar de una vez ese teléfono que va a aparecer ahí en pantalla. Soy Jorge Manosalva, yo era el gordo Celio. Bajé 55 kilos con Celulite. Muchos testimonios certifican que Celulite se adelgaza. Pierda entre 7 y 8 kilos al mes y sin dejar de comer. Adquiera la malteada adelgazante, la fibra para limpiar el colon y el libro guía por solo 79,900 y reciba gratis dos tratamientos más. Sí, paga uno y lleva tres. Tres malteadas, tres fibras y el libro guía por 79,900. Cómplelo en Renacer de la Salud, ubicado frente a la antigua normal o pídalo al 724-5025. Si quiere mejor llame ya a ese número, déjeme el número de celular. Este número ya llama a usted y de una vez 311-252-0202. Llame inmediatamente, le van a responder. Usted ordena el pedido, que se lo lleve mañana y con muchísimo gusto usted aprovecha esa promoción. Y gordo Manosalva, yo por favor, yo necesito comprarle la fibra. Porque es que yo tomo a veces pastillas digestivas cuando como comidas muy pesadas. Y no puedo dormir de noche por la pesadilla estomacal y por la indigestión. Entonces, necesito la fibra de Celulite que es lo mejor. Y vea, no perdí los amiguitos, ahí los tenemos listos para amansar chatas o amansar locos. Seguimos en impacto. Mire cómo el gobernador Didier Tavera también denunció lo mismo que denunció el alcalde Rodolfo. Hubo sobrecostos. La gobernación de Richard Aguilar asumió la compra de unos predios cuando ya estaba pactado por parte del contratista. Le dejó el chicharroncito a este gobierno. Y fuera de eso, le dejó una duda grandísima. ¿Con qué plata van a pagar eso? ¿Qué dice Didier Tavera, el gobernador de Santander? El gobernador de Santander, Didier Tavera, denunció que la anterior administración aceptó de una forma ilógica hacer la gestión para el estudio y compra de 350 predios que se necesitan para la construcción de la vía doble calzada entre San Gil, Charalá, Duitama. Trabajo que debería hacer el contratista de la obra. ¿Qué reparo se le hizo a esto desde el mes de diciembre en una audiencia con el señor Procurador General de la Nación? Y es que no entendíamos nosotros por qué la gobernación le aceptó al contratista que renunciara al trámite y a la gestión y a la compra de predios y le trasladara esta función a la administración, siendo que el contratista inicialmente cuando se adjudicó la obra era el encargado de hacer los estudios, de hacer toda la programación, la proyección de compra y hacer los pagos. Señaló el mandatario que este error le podría generar gastos innecesarios y presuntos sobrecostos a esta obra. Por eso está buscando soluciones jurídicas para que el departamento no se vea perjudicado. Que con esto lo que se pudo haber tratado es de favorecer al contratista porque ahora estos estudios, estos diseños, no sabemos en qué precios estén ahora, cómo se van a tener que pagar y finalmente el departamento. Al haberle permitido eso al contratista, ahora el departamento es el que va a tener que hacer estos pagos y no sabemos cuántos recursos más vamos a tener que movilizar porque la plata que sí sabemos que se tiene para adquirir esos predios es insuficiente frente a todo el trámite predial que tiene que hacer. Sobre este tema, el diputado Edgar Suárez había denunciado esta presunta irregularidad en la Comisión Primera de la Asamblea. De forma sorpresiva vemos que la administración anterior le sacó esa responsabilidad, pues que hoy día puede repercutir a futuro en demandas. Pues ahora la administración anterior le quitó la gestión predial al contratista, o sea, es beneficiar prácticamente acá a un tercero. Mediante este comunicado de prensa, el secretario de Infraestructura de Santander, Reinaldo Castilla, señaló que durante la administración de Richard Aguilar se dejó el avalúo predial para esta obra vial. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Lance Cámaras y Alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance Cámaras y Alarmas. Distribuidores autorizados e equisión. Con Lance Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por Internet. Lance Cámaras y Alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. Llame a Móviles Búcaros al PBX 645 2222 o 634 7777. Y pida el servicio de taxi o telecarga a cualquier parte de la ciudad. Con servicio de crédito, cartetas y convenio con empresas. Transportes Búcaros, taxis y telecarga. Parece la ventrina más importante de los bajos en Colombia, sino en Latinoamérica. Si usted ama el motociclet, puede estar en Rusia. Tiene que estar en Rusia. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al promayor y al letal en papelerías Graner Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el Centro de Bucaramanga. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Hola amigos de Bucaramanga, los saluda Álvaro Daza, cantante vallenato. Los invito este 19 de marzo al Metroconcierto Motero, en Semfer. Los esperamos. Bueno, ya saben ustedes los DJs que van a estar en Semfer el próximo sábado, en el Encuentro Nacional de Motos Custom y Alto Cilindraje. Y también vamos a celebrar los 10 años de zona biker y los 10 años de impacto. Saludos Motero, José Luis Jerez, Juan José Cornejos, el agente de tránsito de Bucaramanga que está en la sintonía. También para José Luis Rueda, para Castillo, para Araque, para Buitrago, para Jorge Abril, para el comandante Gerardo Hernández, para todos los que a esta hora nos están sintonizando. En fin, para la bella, hermosa y volutuosa Andrea Pérez que nos sintoniza en el barrio... Se me olvidó el barrio. Bueno, Andrea Pérez Velázquez está sintonizándonos, muchas gracias. Saludos Motero para esa gran mujer bailarina de salsa que está en la sintonía. También para Nelson Calderón de la veeduría ciudadana Poder Motero, para André Julián Hernández de Club TBS Apache. En fin, para Héctor Felipe Hernández de Jockey Bikers, para Javier Solano de Sesteta R y su querida y bella esposa. En fin, para todos los amigos que nos sintonizan a esta hora. Seguimos en impacto. Mire lo que ocurrió en Barranca Bermeja. Este patrullero de la policía que les voy a mostrar lleva más de 10 años en la policía. Eso sí que lo han postulado a premios, es un tipo que trabaja por la comunidad. Hace quedar muy bien a la policía, pero la policía no le premia ese esfuerzo, solamente medallitas y con decoración, cita y felicitaciones. Él necesita que lo promuevan, que si lo quiere promover que lo pasen al siguiente grado de su intendente, intendente, pero personas así son las que merecen. Pero hay policías, uno dice, yo no justifico el accionar de los policías que se ponen a recibir mordida y todo. No, porque no está bien eso. Pero yo digo, esas son situaciones a que los acosa la misma institución, porque policías que llevan 10, 15 años y todavía ganándose el mismo sueldito que se gana un patrullero que acaba de salir de la escuela. Es increíble, eso es miserable, es criminal, porque un policía como estos merece mucho más. Ya es conocido quizá en todos los rincones de Barranca Bermeja, no por su condición de patrullero de la policía, sino por el trabajo comunitario que ha liderado en diferentes comunas de la ciudad. Realmente voy a cumplir dos años de trabajar acá en el departamento Magdalena Medio y llegué a una buena dependencia que es el grupo de prevención. Y llegué de donde tenía que llegar, a donde es mi lugar de trabajo. Por mi vocación policial me he destacado muy bien en las actividades, gracias también al apoyo de los comandantes. El patrullero Luis Belandia, con 32 años de edad, oriundo de Cúcuta y con un trabajo en la fuerza pública de 9 años, busca obtener una postulación al concurso Plan Corazón Verde que lidera la Policía Nacional en Colombia. En Cúcuta pues trabajé un año y medio en la Estación de Policía de la Libertad como gestor de prevención. También fui postulado allá con decoraciones, fui postulado a premios y la verdad pues es algo que se realza el trabajo que uno tiene entre los comandantes, entre los compañeros. Los premios Corazón Verde busca premiar a los mejores policías del país postulados año tras año por su trabajo y servicio de apoyo a la comunidad. No todo esto lo hago yo solo, sino con un fuerte equipo que tengo, un equipo de prevención. Por su labor con niños, adultos mayores, personas en condiciones especiales y habitantes de la calle, se ha caracterizado Belandia en lo que lleva la policía del Magdalena Medio y con el que busca estar entre los mejores del país. ¡Qué buena labor! Policías como esos merecen y yo conozco muchos amigos de la Policía de Tránsito, de la Policía de la Sijín, de la Policía de Carabineros, de la Policía de Infancia y Adolescencia, de la Policía de Vigilancia, que merecen estar bien y no ser solo patrulleros que llevan 10, 15 años y pobre gente como les toca duro con ese sueldito tan miserable. Pues, gracias a Dios, son policías buenos que no se tuercen y los que se tuercen si les damos duro a los torcidos, aquí en el impacto si le pegamos la levantada. Saludos para Aroldo Cáceres, que está en sintonía en este momento y su señora esposa en Villa de Girón. Muchas gracias en Girón, Aroldo. Saludos también para su señora Elisa Milena Moquica, a sus hijos Kevin Sebastián y Ana Sofía, que nos están sintonizando. Muchas gracias. También a Sergio Galvis, que también nos sintoniza, a Martín Garcés, a William Carrillo y a Ladi Carrillo, de Drogas Paquemeno. Muchas gracias. Sergio Galvis, Martín, William y Ladi Carrillo, los hijos de mi amigo, perdón, los hijos, sí, los hijos putativos de mi amigo Julio, de Drogas Paquemeno. En Sotomayor, el señor Félix Velázquez, a Aroldo Félix, saludo motero, bien. Y a la prima Fabiola Velázquez, que también nos sintoniza, saludo motero Fabiola. También en el barrio Don Bosco, a Gonzalo Campos y señora Nora, Noraelta Guarín. A mi amigo Isnardo Guarín, de Espuma de Santander y a su esposa y todos los trabajadores, hay que consumir productos de lo nuestro, hay que comprar en Espuma Santander los colchones, los muebles. Si usted compra en otra parte es que usted no quiere la ciudad y usted no quiere que la gente tenga buen empleo en esta ciudad. Tenemos que ser regionalistas, comprar aquí lo que se produce en Santander, que es de excelente y mejor calidad. Seguimos en impacto. Le voy a mostrar a quién. Ah, perdón. Esto es lo que les queremos mostrar ahora. ¿Cómo a la cárcel, a la cárcel, sí, a la guandoca, hay que preguntarles qué marca de cigarrillo fuman y cómo le gusta el tinto con azúcar, sin azúcar, cargado o suavecito, a estos sujetos? ¿Por qué? Porque qué terrible. Lucho Borges podría ir a la cárcel, lo pueden meter al pote, a los secretarios de despacho que lo acompañaron. Porque mire usted, según lo que denunciaron, contrató, pagó y no aparecen unas sillas de ruedas, unos bastones y unas colchonetas. Hicieron un chanchullo tan grande que ya Rodolfo Hernández contrató un abogado para que solo se dedique a eso, a denunciar, a reunir material probatorio y mandar todo a la fiscalía. Pero que sean ellos los que hablen de los chanchullos. El contrato se firmó en el último trimestre del año 2015 y con él se compraron un poco más de 860 artículos para personas en condición de discapacidad. Pero según denuncias de voceros de la alcaldía de Bucaramanga, fueron sobrefacturados en un 300%. En el día de hoy vamos a interponer una demanda contra personas por los siguientes hechos. Personas que aprovecharon de la condición de discapacidad del municipio de Bucaramanga para vender ayudas técnicas que se requieren para la población discapacitada con sobrecostos superiores al 300%. Esta es la primera demanda penal que instaura el gobierno de Rodolfo Hernández contra la administración municipal de Luis Francisco Borges. Sillas de ruedas hospitalarias, los cojines, las colchonetas, todo con sobrecosto. No se compadece esto primero con una población como los discapacitados y con la situación social de ellos que el municipio y que proveedores estén cobrando y sobre ofertando su valor en un 300%. El contrato incluyó atención médica especializada, pero al parecer los beneficiados no recibieron el servicio médico. Se decía que esto tenía una ayuda médica complementaria, pero en un muestreo que realiza nuestra parte jurídica con las personas que recibieron. Dice que solo recibieron la parte complementaria médica al día de la entrega y nunca más volvieron a recibir la ayuda médica que se ofrecía en el contrato entre la Secretaría de Desarrollo Social y el oferta. Bueno, grave, vamos a tratar de que el alcalde de Bucaramanga tenga un trato especial aquí con Televisión Ciudadana, es cierto, hace falta. Y que las cuentas que dejó el anterior alcalde por pagar que no pagó, que al menos este las pague, porque Televisión Ciudadana está mejorando. Ya ustedes nos ven por el canal 62 con mejor calidad de sonido. Gracias a todos los televidentes que anoche me mandaron a través del Facebook, a través de YouTube, a través del WhatsApp, me mandaron cualquier cantidad de mensajes hablándome de ese tema. Bueno, ¿cuál es otra que a la cárcel puede ir Lucho Borges? Mire la rueda de prensa que estuvimos ahí, hoy en el despacho. 16 sillas de ruedas. Y verificable, no existe una sola entrega. De bastones corrientes se facturan 86 y de lo que es verificable en los documentos del contrato es que hay 11 únicamente entregados. Más allá de que los bastones los pueda recibir, nosotros hablamos de lo que podemos corroborar, ya el resto lo tendrá que determinar la Fiscalía General de la Nación. Y en esto queremos ser absolutamente responsables. ¿Y es lo que está en el papel? Es lo que está ahí. Y es lo que nosotros... ¿Vamos a tomar la foto? Bueno, eso fue lo que dijo el abogado, el doctor Parada, que contrató a Rolfo para que se dedique exclusivamente a sacar todos los chachullos que hicieron en la anterior administración. Ustedes saben cuál fue uno de esos chachullos, ¿no? Que pusieron a una corporación campesina aratoqueña, o sea, campesinos de Aratoca, no son de Bucaramanga, sino de Aratoca. Un tipo que maneja, uno calmito que maneja esa asociación. Un contrato por 60 millones de pesos, dice que para enseñar la sexualidad en las mujeres estantes y en los niños de 0 a 5 años. ¿Cómo así? ¿En un instante qué sexualidad le enseñar? Y a un niño qué sexualidad, por Dios, increíble, pero eso pasa. ¡Ay, Dios, qué terrible! Bueno, pero mejoremos las cosas. Yo sé que el alcalde va a pagar las cuentas que tienen que pagar y las otras tienen que hacerles pistolas y que la paguen los serrucheros. Los serruchos, ¿qué les lo quería decir? Ah, que el alcalde demandó el acuerdo en donde el Consejo de Bucaramanga le dio facultades por seis meses cuando vieron a ese lado por año completo. Y el alcalde dijo, no, es que ni siquiera tengo que pedirle permiso al consejo porque ellos ya aprobaron el plan de desarrollo. Lo que yo voy a ejecutar, o sea, aquí no tienen que darle facultades al alcalde, se lo dijo el mismo tribunal. O sea, los alcaldes, los concejales que aprobaron esas facultades pueden ir a la cárcel por el delito de prevaricato por acción y por omisión. Según el fallo, el tribunal administrativo invalida el acuerdo que aprobó el Consejo de Bucaramanga, donde se otorgan facultades al alcalde durante seis meses. Bueno, eso era un fallo cantado. Eso no puede el Consejo Municipal limitar las funciones constitucionales del Ejecutivo. No las puede... ¿Qué fue lo que hicieron? Aprobaron el presupuesto del año pasado, el año pasado lo aprobaron para la vigencia de este año. Y al final dice, publiquese y comuníquese y cúmplase. Cuando usted le dice incumple, pues hay que actuar en consecuencia. Pero ellos quieren es publiquese, comuníquese y cúmplase, pero para cumplir vuelve y pídame permiso. Y eso fue lo que tuvo el tribunal. Ese permiso no se necesita. La decisión del tribunal de lo contencioso señala que, de acuerdo con la actual legislación, los consejos municipales no tienen necesidad de facultar a los alcaldes para que estos contraten los bienes, servicios y programas propios de la administración. En este sentido, recalca y ratifica que los cabildos locales solo deben otorgar facultades al alcalde en casos claramente establecidos en la ley, como los empréstitos y la enajenación de bienes. Ya había sentencias donde decía que no se podía limitar el tiempo porque nosotros no coadministramos, nosotros ejercemos el control político, entonces debemos dar las facultades y luego cuando el contrate sí revisar si se hizo de acuerdo o no, como lo establece el ordenamiento jurídico. En esta decisión de única instancia no se afecta a ninguna intención de contratar que pueda tener este año la administración del alcalde Hernández Suárez. Es decir, no se ve afectado ningún proceso. En el fallo, el alto tribunal hace un llamado perentorio al consejo de Bucaramanga para que reglamente el tema de las facultades, cualquiera que sea el caso, es decir, situaciones normales o excepcionales. Es que el alcalde tenía razón, que el gobierno de Bucaramanga tenía razón cuando se le dijo en enero a los concejales que no podían limitar las facultades de contratación del alcalde para las contrataciones generales, para los contratos generales. Los voceros de la alcaldía de Bucaramanga indicaron que no presentarán otro proyecto de acuerdo para aprobar nuevas facultades. La decisión de la Secretaría Jurídica, interpretando lo que ha dicho el tribunal, es que no es necesario presentar acuerdos para la autorización a contratar. El alcalde tiene esas facultades, las tiene por la vigencia del año 2016 y cuando se apruebe el presupuesto del próximo año las tendrá por la próxima vigencia. Oriente Noticias consultó a varios concejales de la oposición, pero ninguno de los ediles quiso hablar del tema. En Transportes Bucaramanga, cambia su taxi usado por taxi nuevo. Le damos facilidades de financiación. Llame a Móviles Bucaramanga al PBX 645 2222 o 634 7777. Transportes Bucaramanga, en la carrera 27, número 4049. Nosotros somos la Mamba Acid Fall que estamos preparándonos aquí para el Metro Concierto Retro Motero que se hará el 19 de marzo en Bucaramanga en el CENFER, Centro de Eventos y Exposiciones. Allá nos vemos. Chao. Siempre Fashion, la Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar. Encuéntralos en Bucaramanga, en la papelería Granero Oriental y papelería Altuiz. Visítenos en nuestros puntos de venta, ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y quimición. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por Internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo, motero. Para nuestro productor Andalba Arangariza, que anda recho y con razón. Seguimos. ¿Usted necesita comprar repuestos de moto? ¿Usted porque tiene que ir a donde se los revenden? ¿No? Los repuestos que le venden. No, es que yo tengo una Pulsar 200. Entonces, no, mire, este repuesto le queda bien. Resulta que no es el original y la moto se le daña. Usted anda varado. Se le daña otras cosas. ¿Por qué? Porque usted no lo compró en un repuesto original. Si lo mismo sucede con el que tenga una moto Suzuki, un Auteco, una Honda, una Kawasaki. Por eso, compre los repuestos originales. En C-Motos, en la avenida Quebrada Seca, con carrera 3, en toda la esquina. Almacén C-Motos y en solo motos la 21, en la carrera 21, con calle 41, esquina, en Bucaramanga. ¿Qué tal esto, no? Mire este video. Mire este video que repítalo varias veces, Yadir, hágame el favor. ¿Cómo es posible que este pirata ande por el carril prohibido de Metrolínea, viniendo desde el norte hasta llegar a la 33, o sea, de la Quebrada Seca a la Plaza de Mercado Central? Y no hace la oreja, sino que hace giro prohibido. Y lo hicieron tres piratas ahí. Y que era uno de ellos. Y porque yo le dije amablemente, póngame el video, póngame el video. El 8. O la fotografía, la que se hagan. Hacen giro prohibido en esos sectores. Si la embarra, vea. Mire otro. La cola del carrito gris que va girando de allá para acá. Detrás del bus. Regréselo tranquilamente, porque así, tranquilo, vamos hablando de este programa relajado. Eso no tiene que ser con todas las normas técnicas de televisión. Y al que no le guste, pues que se rasque, ¿no? Este programa es relajado, vea. Mire el carro ese gris que va apareciendo de atrás. Mire de dónde viene. De dónde viene, párenmelo ahí. El carro viene de la carrera 15. ¿Cierto? Por toda la carrera 15. Primero viene cometiendo la violación de la norma por el carril prohibido. Adelántemelo. Un poquitico. Y vea usted cómo va girando el carro para subir por la calle 33, por la de la Plaza de Mercado. Bueno, ahora dejémoslo ahí y pásenme la fotografía que le vamos a mostrar a continuación. ¿Cómo es posible que este señor, porque yo le digo, señor, usted tiene su carrito que es el que le da de comer, ¿me lo puede agrandar para mirarle la placa? Señor, si este carrito le da de comer a usted, venga para acá y agrándemelo ahorita, mientras yo hablo, usted lo cuadra. ¿Cómo es, señor, si a usted ese carrito le da de comer, usted por qué viola las normas de tránsito? O sea, usted da papaya para que le quiten el carro por estar ejerciendo piratería y, segundo, por estar haciendo giros prohibidos, hermano, no hagan eso. Cuiden el carrito, cuiden la plata. Yo sé que usted tiene el carro no para que lo vean y que usted no son delincuentes, pero haga las cosas bien. Ah, no, el tipo me salió que casi quería matarme y comer del muerto. Pues yo, mocho, no soy tampoco, ni soy tan pendejo y no ando tampoco tan desarmado. Pero increíble, el tipo de este carro de placas FLG850, pirata, arrecho, porque yo le decía que respetara las normas de tránsito, que cuide su patrimonio y cuide su carrito. No, se arrechó. Entonces, ahora les mandé y les exigí al director de tránsito y al comandante Gerardo Hernández que ahora que firmen contrato con la policía, le pongan el ojo a este carro y instalen una cámara allá en el puente peatonal, tanto el que va por la 15 como el que está en la calle 33. Policías allá para que, grabando todas las infracciones, y los paren. Y más adelante le informen a la policía para que los paren más adelante por ejercer piratería y les quiten los carros. ¿Por qué? Por ponerse alzados conmigo. Yo dije que defendiéndolos y resulta que usted fue a deberles. Pues ahora toca decirles que les den duro, porque ¿qué más se hace? Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Saludos. Para los amigos de Style 923, arte y diseño. Para mi amigo Chico y Ferrer. Tenemos en la avenida La Rosita con carrera 25, ahí era donde mataron a la señora. Seguimos en impacto. ¿Cómo ese mototachista es vicioso y agresivo? Este, la placa de esa moto. ¿Qué placa es? Yo no la alcanzo a visualizar bien, Yadir. ¿Ustedes qué alcanzan a leerla bien? XMD 81C. Se hace en la carrera 15 con calle 41. Los mismos mototachistas de ese sector lo están denunciando. ¿Por qué razón? Porque fuma marihuana, llega trabado. Y fuera de eso, sigue fumando marihuana ahí, recoge pasajeros. Cuando ve pasar los buses de Metrolínea, les tira las bolsas de basura para pegarle a los pasajeros que cogen Metrolínea. Increíble. Y no hay policías. Y ahí dos cuadras más abajo está el comando de policía. Pero por ese lado no hay policías. Y hay cámaras de seguridad y hay cámaras de vigilancia. Pero este tipo nunca lo han cogido. Entonces ya es hora, señor general William Ruiz, ya para eso le mandamos la fotico. Y señor comandante de la policía, transite y transporte para que cojan a este sujeto. Que mínimo le quite la moto porque no merece más y está dañando el trabajo a las personas que hacen su trabajo honrada y honestamente, que son verdaderos mototrabajadores. Seguimos en impacto. ¿Cómo es que hay que tener cuidado en esta Semana Santa, antes de Semana Santa? ¿Por qué? Porque muchos estafadores están como locos. En las entradas de los centros comerciales, en Megamall, se hace una pandillita. En la 15, en el éxito de la Rosita, en la calle 35, en el Tía. El otro que se hace en el Mercadefán de la 15, en el éxito de la 15. También los que se hacen en la 33, en Cañaveral, pilas. Muchos que están ofreciendo planes turísticos. Otros que dicen que huele esta loción, que es que no sé qué más, y la gente le va a hacer doler a usted y resulta que le echan burundanga. Y usted no pierde conocimiento, no pierde el sentido, no si lo pierdes todo. Porque usted le dice, vamos, lléveme. Y usted queda a merced de la voluntad de un tipo de esos con esa burundanga. Además, los estafan con los plaquetes turísticos. ¿Cuáles son las recomendaciones para que a usted no le vayan a ver cara de marrano y le hagan lo de Echeverry como que me tumbaron? Si le ofrecen paquetes 2x1, 3x1, todo incluido, y usted desea viajar durante esta temporada de Semana Santa, tenga cuidado de no ser víctima de estafadores o agencias de viajes que prometen gran cobertura a bajos precios. Realmente se cercioren si es una agencia legalmente constituida, si es una agencia que tiene un establecimiento de comercio abierto al público, si es una agencia que cumple con todos los requisitos legales que le exige la ley colombiana, y si es una agencia que le va a garantizar el viaje seguro y le va a cumplir con lo prometido. Estos son los requisitos que deben cumplir los agentes turísticos para que de esta manera no jueguen con su tiempo y dinero. Primero es que le puede exigir que tenga los requisitos principales, pues es el Registro Nacional de Turismo que debe estar actualizado, que tenga un establecimiento público, un establecimiento de comercio abierto al público, no el garaje de mi casa o una habitación, esto sino que sea, y que además sea una agencia que diga que es una agencia no creada hace dos días, tres días, sino que sea una agencia que tenga una antigüedad reconocida. Si por alguna razón se les incumple y no se les da lo que les ofrece, usted puede acudir a... Denuncien a la Policía de Turismo, que en nuestro caso, aquí en Cúcuta, está en el lado oriental, las oficinas quedan en el lado oriental del Estadio General Santander. O igual se pueden acercar aquí a las oficinas de la Corporación Mixta, donde le damos todas las indicaciones y los orientamos para que realicen esta denuncia. Así que dude cuando le ofrezcan un paquete turístico muy atractivo, porque como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, o que resulte con oro pero golpe. Bueno, increíble, pero hay Echeverdi, hay gente que se deja amarranear feo. Saludos para... de un 320 que termina en 547, que los salude, pero no sé quién es, no tengo el nombre ni el apellido, tengo la foto nada más. Bueno, saludos también para Zulma Sarmiento, que nos está sintonizando, para José Luis Jerez, para Vladimir Artila, para Óscar Gutiérrez, Guardia de Seguridad, que nos está sintonizando, para Adán Jaime, Coordinador de los Guardias de Seguridad en la Abeduría Ciudadana Poder Motero, también para Haroldo y su familia en Quirón, que también nos están sintonizando. Seguimos en impacto. Mire usted cómo, vamos a presentarles prácticamente esta es la última nota, ¿no? Cómo el Gordo Manosalva le da la oportunidad a los que no pudieron comprar anoche el promocional para adelgazar, para bajar de peso con el libro, la promoción de las dos malteadas y dos fibras, más el libro por sólo 79 mil 900 pesos, le regalan el domicilio. Usted puede llamar ya a este número que le voy a dar ya, ya, puede llamar ya, porque a ese número, usted llama en este momento, lo atiende, pide el domicilio y mañana se lo entregan. 80 mil pesos, 311-252-0202. Y además, si hay 15 llamadas ya en este momento, me acaba de decir el Gordo Manosalva, que a usted le dan no dos promociones, sino tres promociones, o sea, tres malteadas, tres celulay y el libro. Soy Jorge Manosalva, yo era el Gordo Celion. Bajé 55 kilos con celulay. Muchos testimonios certifican que celulay se adelgaza. Pierda entre 7 y 8 kilos al mes y sin dejar de comer. Adquiera la malteada adelgazante, la fibra para limpiar el colon y el libro guía por sólo 79 mil 900 y reciba gratis dos tratamientos más. Sí, paga uno y lleva tres. Tres malteadas, tres fibras y el libro guía por 79 mil 900. Cómplelo en Renacer de la Salud, ubicado frente a la antigua normal, o pídalo al 724-5025. Saludos para Alba Yanet, que a esta hora nos está sintonizando. Muchas gracias, saludos motero, pero no me dice el apellido. Saludos, Alba Yanet. La placa del mototaxi que hace que fuma marihuana es XMO81C. Trabaja en la carrera 15 con 41 y está dañando el trabajo de los verdaderos mototrabadores. Javier Espinosa, coordinador de la ruta ciclística, también en sintonía. ¿Cuál es lo más importante del plan de desarrollo que se discute para la ciudad de Bucaramanga? Que el alcalde no lo quiere montar así nomás porque sí, sino consultando a la gente qué es lo que quiere que se haga en cada comuna, en cada sector. La dinámica será la misma que se empleará con las diferentes comunidades durante el mes de marzo y pretende que todos los bumangueses tengan participación directa en la elaboración del plan de desarrollo, que será la base para la adopción de políticas en cada uno de los frentes en que está comprometido el gobierno del alcalde Rodolfo Hernández. Una vez que se han explicado las líneas, se sientan las personas en grupos estratégicos que es por cada una de las seis líneas y se discuten los temas que nosotros hemos planteado como base y nos aportan temas que posiblemente nosotros nos han quedado por fuera y se empiezan a discutir la problemática, las potencialidades y sobre todo lo que más nos interesa a nosotros es que ustedes nos aporten soluciones. En esta primera reunión los representantes de las comunas 3 y 4 presentaron ante las diferentes mesas de trabajo sus inquietudes y necesidades a fin de llegar a soluciones que queden consignadas en el proyecto que será presentado para aprobación del consejo. Está la ley 1757 de 2015 que garantiza que nosotros como ciudadanos podamos intervenir en las decisiones públicas, en el presupuesto, en la definición de las obras. Las plazas de mercado, la necesidad que hay para construirlas, ya que llevamos 40 años bregando a construir esa tan alegrada plaza. Hay muchos centros de salud que están abandonados, hay que trabajar por eso también. Según el cronograma trazado se espera erradicar el proyecto de plan de desarrollo ante el consejo de Bucaramanga a finales de abril o primera semana de mayo. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandriana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefieres, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diego, dale a la iglesia la consulata del mundo. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral, en investigación judicial y criminal en Fundamir. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el grupo Manejar. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visitenos en la avenida La Rosita, 1815, For Plus. Señoras y señores, no hay más tiempo, queríamos mostrarles más noticias. Mañana les mostramos más. No se les olvide comprar la promoción de celular y orar también por mí. Hablar esta noche con el señor antes de acostarse para que el señor me cuide, me proteja y me siga dando la valentía de decir las cosas de frente. Hay muchos enemigos que no les gusta como yo hablo y están amenazando que joden. Pero Dios se entiende con ellos. Mía la justicia, yo pagaré, dice el señor. Dos al pecho, uno arriba. Saludos moteros, bendiciones. 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 Gracias por ver el video.